La mansión Winchester La mansión Winchester día a día abre sus puertas para que muchos al ingresar a ella descubran un mundo mágico, misterioso y por momentos enloquecedor. Esta conocida construcción norteamericana desafía cualquier tipo de norma arquitectónica y a la vez parece burlarse con saña de la lógica, el tiempo y el escepticismo. Sus 160 habitaciones, sus 10.000 ventanas, algunas de sus puertas que no conducen a ningún lado y algunas escaleras que terminan en el cielo raso hacen que se parezca más a un gigantesco laberinto que a una vieja residencia. Es que detrás de la mansión Winchester se esconde una historia de vida sumamente interesante la de la mujer que la construyó, Sarah Winchester. Su vida desgraciada y la persecución de algunas almas que la atormentaban la llevaron a mudarse a una pequeña y tranquila ciudad del estado de California, San José para construir la mansión Winchester. ¡No! No! 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 ¡Gracias por ver! 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 Tres ascensores, dos sótanos, seis cocinas y un montón de cosas más que quizás nunca sepamos, producto de 30 años de obsesiva construcción. Hay muchas cosas extrañas como las escaleras que van a la cilina, las puertas que abren a la boda blanca, las ventas en el pleno. Es una casa muy interesante y bizarra. En esta casa se encuentran ventanas que dan a la pared, escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas falsas. En conclusión, esta casa es un gigantesco laberinto. Hoy esta casa es utilizada como espacio turístico, centro de atracción para mucha gente que quiere conocer y hacer recorridos por la gran mansión. Es conocida como la mansión misteriosa Winchester. En esta casa dicen los guías turísticos que piden a sus visitantes que por favor no se alejen del grupo, que no entren solos, porque es posible que se pierdan, pero peor aún, es posible que nunca los encuentren. De hecho, te lo advierten, nunca abandones el grupo, siempre quédate ahí porque te puedes perder y no nos hacemos responsables. La mansión Winchester es un lugar inmenso, tan grande que podríamos estar días recorriendo cada uno de sus rincones. Muchos la ven como algo extraño e inquietante y no comprenden su singular arquitectura. Pero todo, en algún momento, tuvo un significado para Sarah Winchester, antigua propietaria de la casa. Cada detalle en la mansión tuvo un porqué para ella. Por eso, quienes quieran descifrar los misterios ocultos tras las numerosas paredes de la mansión Winchester, sí o sí deben profundizar en la historia de esta mujer. Tal vez lo más interesante de esta casa no es la casa en sí, sino la historia que se teje alrededor de su dueña, la viuda Sarah. Esta señora se llamaba Sarah Winchester. Ella había nacido en una cuna de clase media alta, pero encontró fortuna casándose con el hijo del creador de los rifles Winchester, una familia burguesa muy poderosa. Sarah Winchester le dio a este señor una hija, pero pronto la tragedia iba a llegar a su vida. Primero, se murió la hija de una enfermedad extraña con deficiencia energética. Tienen una hija, Annie. Ella murió a seis semanas de una enfermedad que se llama morasmus. Y luego, unos años después, su marido murió de tuberculosis a una edad muy joven. Y 15 años después le siguió el marido de tuberculosis. Ella se había quedado sola, triste y muy miserable. Tras la muerte de su hija Annie en 1866 y la muerte de su esposo William Winchester en 1881, Sarah empezó a sentir que en su casa habitaban seres extraños. Empezó a sentir como la perseguían y la atormentaban. Tal fue el sufrimiento de ella que decidió buscar un psíquico, un medio, para que la ayudara a librarse de esto. Su búsqueda la llevó a encontrar al psíquico Adam Kuhn, quien efectivamente le confirmó que su casa estaba poseída por seres extraños. Tu casa está llena de espectros. De hecho, ellos son la raíz de todas tus miserias, de todas las desgracias que has sufrido. Y el psíquico dijo que si las espíritas matadas por el rifle Winchester, hubieran puesto una cursa. Van a ir por ti como fueron por tu hija y como luego fueron por tu marido. Y si no quieres pagar un infierno después de que tú te mueras, tienes que hacer lo siguiente. Y le dio una serie de indicaciones que la señora Winchester siguió al pie de la letra. El psíquico le dijo que la única solución es que ella se regresara al oeste, empezara a hacer su casa y que nunca terminará de construirla. No se sabe exactamente por qué, si era para crear un laberinto para que los espíritus se confundieran o si era para crearles un alberque. Pero esa era su tarea. Nunca debía cesar la mansión Winchester de estar en construcción. Y así lo hizo Sara por los siguientes 30 años hasta la fecha de su muerte. De esa manera los espíritus no iban a poder instalarse en su casa, así que ella se iba a librar de esto. Pues no lo pensó dos veces. En el año de 1884 Sara se traslada a San José y allí empieza a construir su casa. La señora Winchester no estaba atada al yugo de un arquitecto. Ella contrataba constructores y hacían lo que ella mandaba. Tenía muchísimos trabajadores. Por ejemplo tenía 18 empleadas domésticas, 13 carpinteros, 10 obreros, 10 jardineros que trabajaban. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y a la hora que ella decía. Así que todo el tiempo se estaba construyendo algo nuevo, adecuando algo o implementando algo en la construcción. Sin embargo, hay un detalle aquí. Había una sala especial donde sostenía sus sesiones espiritistas. De lo que derivaba de aquellas sesiones, ella daba nuevas órdenes para construir más cuartos, poner más ventanas, más baños, más pasillos, etc. En pocas palabras, si seguimos la leyenda, la mansión Winchester está construida por la orden de espectros que hablaron a través de ella en sesiones espiritistas. Imagínate lo engorroso que debe ser una casa o incluso una mansión en constante construcción. Pero ella pensaba, ella en verdad creía que su alma, que su más allá, que su eternidad estaba en jaque. Que todas aquellas tragedias dolorosísimas que había sufrido en vida, la pérdida de una hija, la pérdida de un marido, estar sola por siempre, no iban a hacer nada en comparación a lo que le iba a pasar del otro lado. Once Sarah Winchester moved to San Jose, she was in mourning, and so because of that, she was always in black. A lot of times she would have a veil, and she wouldn't talk to visitors, she wouldn't speak openly in public or anything like that. So because of that, people were intrigued by her. They didn't know anything about her, and just started, you know, coming up with all these theories about why she was here, what she thought about, why she was building this crazy house that they could see. La mansión Winchester asusta bastante por una serie de cosas que hasta el día de hoy nadie sabe por qué. Hay una fijación extraña con el número 13. Hay 13 baños. Uno de ellos, el más grande, para poder llegar a él, tiene una escalera de 13 escalones. El baño tiene 13 ventanas. La mansión está llena de candelabros para 13 velas. El armario de la señora Winchester. Solo deja caber 13 ganchos. Donde ella guardaba sus 13 vestidos que utilizaba para hacer las sesiones espiritistas dentro de la misma casa. Como si esto fuera poco, Sara hizo su propio testamento con 13 apartados, que inclusive fue modificado y firmado 13 veces. En honor a esto, a esta extraña costumbre o gusto de Sara por el 13, los viernes 13, tocaban las campanas 13 veces a la hora 13. Fueron 38 años seguidos donde Sara, día tras día, hacía algo a su mansión. Hasta el día de su muerte, el 5 de septiembre de 1922. Sara Winchester died in 1922 of heart failure. Her workers knew she had this personal safe in the ballroom, and so they wanted to open it up. And they pried it open, and what they found were just a lock of baby hair, a lock of men's hair, and a newspaper clipping about the deaths of her husband and daughters. So that showed that that was really what was the most valuable to her was her family. But they expected to find money or jewels or, you know, valuable things from around the world. But all they ended up finding was a lock of baby hair and newspaper clippings about the deaths of her husband and daughter. And that really shows you what was her personal treasure, what was most important to her. La mansión Winchester es un lugar enorme. Tan grande que durante los años que fue habitada por Sara Winchester, sus empleados debían trasladarse utilizando mapas para ir de un lugar a otro. Hoy, los vías les recomiendan a los turistas que no se aparten del grupo, porque si se pierden, puede que no encuentren la salida. Pero lo más inquietante de esta casa es su costado oscuro, porque hasta las mismas personas que allí trabajan aseguran que en el interior de la mansión ocurren fenómenos inexplicables. Hay interminables historias que dentro de la casa hay actividad oscura. Cuentan en Estados Unidos que el espíritu de Sara Winchester sigue paseando por su casa. Hay quienes escuchan pasos o que la ven pasar de un pasillo al otro. Dicen que Sara Winchester nunca pudo salir del laberinto que ella misma construyó. La parte de la habitación de la habitación se encuentra el interior de la habitación de la habitación. La mayoría de la habitación que he visto ha sido en la habitación del principal de la habitación, que es la habitación en la habitación de la habitación. A couple of different doors in the house open and or close by themselves and it's been fortunately for me it's been in an instance where I've had my tour with me and that's a plus because if I were alone I would probably be rather frightened by it but also I have several other witnesses seeing it along with me so I know it's not just in my imagination or something like that. Se escuchan sonidos a menudo. Muchos empleados han dicho que oyeron pasos tras las paredes. Escuchan en habitaciones desocupadas pasos, inclusive voces y cuando se están acercando a la habitación las voces desaparecen. En las ventanas ven reflejos de siluetas de personas. Muchos creen se trataba nada menos que del mismo espíritu de Sarah Winchester. I'm very busy with giving my tour and attending to my tour guests so oftentimes I won't see things or they'll tell me after the tour at the end something touched me in this room. Muchos de los turistas que van a visitas guiadas dicen haberse sentido mal, dicen haberse sentido apesadumbrados por el aura, la atmósfera de la casa. No se sentían a gustos allá adentro. I've had people say that they've been pushed in the Hall of Fires. I've had people tell me that they heard voices in the room with the largest and smallest cupboards. Algunos turistas decían que inclusive, siendo por la casa con los guías, sentían presencia de algo y que los observaban fijamente. Otros tantos comentaban que, aún después de tantos años, escuchaban como golpeaban con un martillo, como si aún siguieran construyendo. Only one thing in the house has happened to me when I was by myself and I actually heard a voice yell at me. Other than that one time, everything that I've seen in the mansion has been with my tour group, which has been great because I have several witnesses who are also experiencing that along with me, so I know it's not just my imagination. We all see the same thing. We all understand that there is no explanation for it. Y todo esto encierra en la mansión un misterio. This happened last summer. I was working late that night when we were closing around 8.39 in the evening, and I was walking out in the courtyard and Suzanne, she was the last tour guide of the night, she was white as a ghost and she comes up to me and she's like, oh my gosh, Lindsay, I had the craziest thing just happened to me in my tour. We were in the room next to the ballroom and the chandelier was just swinging on its own for a long time, just like a couple minutes, and it wasn't stopping. It was just going in. More than one chandelier, we actually saw the first chandelier swinging for several minutes, and as we continued on the tour, we wound up seeing this second chandelier that's just behind me here swinging as well, and that one was also caught on videotape by one of our closing managers. The chandelier was just swinging for a long time. He was like nothing else was moving, I didn't feel anything else. I made sure the rest of the house was closed, there was no one else in there but the last tour. There's really no explanation for it. If it's something we can explain away immediately, we do. But if it, you know, I've checked for wind blowing or earthquakes or anything that could have caused it, when nothing else comes about, then you know it's probably the spirits. You know it's possible to build a house that never ended up building a house that never ended up building. That's part of the wonderful of this story. Because we know that Sarah, in fact, believed in what was happening there. There is no risk that the public will be taken for tonto. There is no risk that it is a farsa. It is true or not. The fact is that Sarah Winchester, in fact, was committed to those beliefs. In fact, she really believed. And more than 30 years of her life, until the moment of her death, spent 5 million dollars, which in that time was much money, today is, but in that time was much more, to modify her mansion as they were dictated by the spirits. What does this house mean to be special or different from the other ones and take you, of course, to take it into a lot of beautiful houses that are known not only in Latin America, but also in North America? Muchísimas cosas. Primero, es una historia que nace de la tragedia. Pero, aun cuando esta característica es compartida por muchas casas que se dicen encantadas, la mansión Winchester se separa del resto porque es simplemente extraordinaria. Basta verla por dentro. Basta ver la repartición lunática de habitaciones, de pasillos, de escaleras, que a veces llevan a ningún lugar, de puertas que llevan a lugares cerrados, que a veces son falsas, para darse cuenta que es un lugar que sin dudas está varios pasos más allá. La mansión Winchester es extraordinaria y tiene una historia fantástica. ¿Cuentan en San José que Sara Winchester ya no es más perseguida por esos fantasmas que tanto la perturbaban? Porque seguramente ella se les unió al cruzar ese delgado umbral que todos, indefectiblemente, tarde o temprano vamos a cruzar. Cuentan que hoy ella sigue viviendo en su gigantesca mansión y que pasea cómodamente por algunos de sus miles de metros cuadrados, acompañada de cerca por las Voces Anónimas.